Han pasado días y yo sigo pensándote ahora Son las tres y media de la mañana y sé que quieres ahora A mí me gusta cuando vas a downtown Yo soy adicto de ti, yo estoy ambiciado A ti te gusta cuando bajo downtown This is the real man Te invito a comer El amor me queda riquísimo Preparé ya el plato explícito Vas a probar y volver y nos vamos a envolver Es una cosa de locos Como ese culo me tiene enviciado Desde que lo hicimos me quedé buqueado Tus envidios se quedaron grabados en mi mente Dime si estás puerto, papi, pa' esta noche Quiero que me quite este pantisito dolce Dime si estás puerto, papi, pa' esta noche Que yo quiero darte Ponte encima de mi bellaquita No calles lo que sientes si gritas Que los vecinos se enteren Y si llegan los valias que esperen Que sepan quién es tu hombre Que sepan quién es tu hombre Que los vecinos se aprendan mi nombre Ponte encima de mi bellaquita No calles lo que sientes si gritas Que los vecinos se enteren Y si llegan los valias que esperen Que sepan quién es tu hombre Que los vecinos se aprendan mi nombre Se te nota en la cara, ma' yo sé que estás bellaca Te pusiste el baby doll de Victoria y si creen la taca Trépate encima, vamos a hacerlo en la butaca Papi ya llegó Van Helsing y voy a clavarte la estaca Ella gritó y despertó a los vecinos Llamaron los valias cuando ella se venó Quieren tomar la puerta pero bro de la seno Señor oficial no sabe lo que intervino Ven papi, ven que te tengo una cosita Ya le di cariño pa' que esté suavecita Tú le das lo que ella necesita Dame duro, duro, ponme a gritar A ti te gusta cuando bajo downtown Te pones bellaco cuando soy underground En la que le dan acá abajo y no se quita Porque en Brasil todas son unas bellaquitas This is the remix Tú me pones a mí bellaquita En la cama yo soy tu loquita Que los vecinos se enteren Y si llegan los guardias que esperen Que sepan quién es tu hombre Que los vecinos se aprendan mi nombre Mi bellaquita, bellacona Tu mamita me la hizo culona Y yo le puse gris en la blanco Porque chinga como la patrona Sí, de su combito ella es la líder Los patichos, mi gilfiggas Yo acabando con el digger Y si paro, dice, sigue Se pone caliente como astrid de porno Miami me usa, me encanta el soborno Baby, siempre que tú quieres pa' yo no te pongo excusa Dile a los vecinos que no nos dañen la musa Criminal, criminal Ponme la esposa que soy tu criminal Por ti Cometo el delito que tú quieras, baby Tú solo me miro y yo me pongo horny Tú actriz de porno, tú en las voces que quieras en la cama Ponte encima de mí, bellaquita No calles lo que sientes si gritas Que los vecinos se enteren Y si llegan los guardias que esperen Que sepan quién es tu hombre Que los vecinos se aprendan mi nombre Señor oficial, yo la puse a gritar No hizo nada malo, pero la tuve que castigar Tiene carita de que no falle una misa Pero le encanta bella aquí al bajo la prisa Y mi único delito fue comerme ese culito No le di nalgada porque no quería besito Y por eso fueron los gritos La víctima gritaba, qué rico Si tú que amas, no la harás Diría que llovía cuando te rompía Siempre con altura, como Rosalía Yo quiero chilear, pero ella quiere sex Yo la quiero también, pero no como flex Es tiempo de apagar el sex Si ella es payaca, me quiero parecer Ponte encima de mí, bellaquita Quisiera llevarte a un lugar aparte Baby que mucho disfruto cuando nos rozamos los dos Dejame besarte, tu cuerpo es un arte Quiero que me quite este pantisito dolce Dime si estás puesto, papi, pa' esta noche Que yo quiero darte Ponte encima de mí, bellaquita No calles lo que sientes si gritas Que los vecinos se enteren Y si llegan los barrios que esperen Que sepan quién es tu hombre Que los vecinos se aprendan Mi nombre ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!